¿Cómo están grupo? Vamos a hablar aquí sobre los peces que tenemos en el acuario. Dejen acomodo la luz porque como que está brillando un poco. Miren, aquí en ese acuario de 250 litros tenemos lo que son tetras pristella, aquí los vemos, déjenlos en foco, tetra pristella, tetra gota de sangre que son estos rojos de aquí, los pristellas son estos, son de cardumen. Miren, tenemos los guramis, está ese gurami luz de luna, ahí está, aquí está el otro gurami, tenemos molis que son esos, creo que lo nombran moli mantequilla, tenemos estos molis blancos, aquí está, déjenlo en foco, ahí está el moli blanco, tenemos tetra ojos rojos que son este de aquí, ahí está el ojo rojo, ahí atrás va otro, ese gris del ojo rojo, miren, déjenlo, ahí va. Tenemos también monjas transgénicas, monjas transgénicas, aquí tenemos una rosa, una azul acá arriba, tenemos una naranja, ahí miren, aquí viene otra naranja también, muy cerca, aquí está la otra naranja. Ahí hay una morada, allá va la morada, a ver si la podemos acercar, la morada. Son muy bonitas, muy llamativas, ahí hay una amarilla, miren, amarilla, rosa, naranja, morada. Tenemos tetra, cebra, cebra, o danio cebra, también le nombran estos, parecen como la monja transgénica, pero más delgaditos. Hay azul, miren ese azul que hermoso está. Hay unas blancas que las nombran como albinas, pero yo creo que no son porque no tienen los ojos rojos, pero no estoy muy seguro. Hay verdes, rosas. Esta anda mala, miren, ahorita la vamos a agarrar. Esas son las danios o cebras. Los azules se me hacen muy bonitos, con la luz se ven muy bonitos, miren. A ver si logro enfocar, aquí hay otra azul. Tenemos esa monja gris. Hay dos dojos en la pecera, aquí les voy a grabar uno, miren. Dojo argentino. Por ahí debería andar el otro, déjenme ver a ver si lo veo. Ahí hay un tiburón pangáceo, nos alcanza a ver muy poco. Y anda un goldfish, que no debería de andar aquí, ni este sumatrano anda solo ahí. El goldfish, aquí está. Ese goldfish dorado, que como que está un poquito peleado por los demás, a ver si lo quito. ¿Qué otro pece me olvidó nombrarles por aquí? Acá está el otro de ojo, miren. Aquí está ese. Hay unos tetras colombianos, no sé bien su nombre, ese de ahí. Hay como cuatro, déjenme ver si se ven los demás. Hay un Mickey, un Molly Mickey allá, miren. Eso es en esta pecera. En esa otra pecera rápidamente tenemos un cardumen de ocho escalares. Aquí los estamos viendo, los ocho escalares. Y tenemos dos viudas negras, tres. Aquí anda una viuda negra. Hermosa, miren la viuda negra. Esos envidiosos no la dejan salir sola. Aquí está la viuda negra, ya se escondió. Hay tres, ahí se escondió una. Acá andan las otras dos. Y tenemos colidoras. A ver si las pueden apreciar ahí. A las colidoras. El único que tenemos en este acuario. Colidoras. Ah, dos hebritas que andan por ahí. Pero aquí son cardumen de ángeles. Las viudas negras. Por ahí ya se metió aquella, ya quiere salir, miren. Nada más que no se enfoca bien. Ahí anda otra viuda negra. Y las colidoras. Acá anda la viuda negra. Y... Por aquí tenemos unos tiburones silver. Tiburones silver. Y unos guppies pastel acá, miren. Unos guppies pastel tan muy pequeños. Se nos murieron los más grandecitos. A ver si por aquí, acá abajo anda otro. Pero no se logra ver muy bien. Y... Muy pronto estaremos mostrando las otras peceras. Para decirles qué es lo que tenemos. Por lo pronto nos despedimos aquí. Con una vista del cardumen de escalares. Ocho escalares. Ya un poquito grandes. No muy grandes, pero... Las viudas negras, miren. Ahí están. Cuídense mucho. Un saludo desde Jalpa, Zacatecas. Nos estamos viendo pronto. Paso escalares. Olven. Vamos a ver.